Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en Hero Warriors Definitive Edition en Switch con Rikirax. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos hoy en el tutorial de cómo jugar pantalla dividida, que va a ser el primer vídeo de este juego. Y bueno, estamos aquí en el menú que os saldría cuando empezáis el juego. Vamos a explicarlo en un modo de juego, pero sería lo mismo en todos realmente. El modo leyenda es el modo historia, que sería lo más importante para jugar de dos. Si que Rikirax es el primer jugador, tiene los mandos de Switch normales, los dos. El segundo jugador puede estar también con dos mandos de Switch o un mando pro, lo que sea. Cuando lo tengáis encendido, tendréis que venir aquí, a donde se selecciona el personaje, y con el primer mando, no con el segundo, con el primero, el botón, el joystick de la izquierda, que es el joystick L, lo apretáis hacia abajo, como un clic, entonces os sale esta pantalla, ponéis los mandos que queráis, en el orden que queráis, y ya os saldría, el jugador de los dos se ha unido. Entonces el primero cogería su personaje, aquí me deja a mí con... ¿Qué me deja? Lo selecciona el primer jugador también, tenerlo en cuenta. El segundo no selecciona nada en el menú. ¿Qué fue el de coger el peor? El malequita este. Yo diría que esto no era así en la Wii U, por eso hacemos el tutorial, ¿no? Porque en la Wii U diría que era el no nos mal, que el segundo jugador se cogía lo suyo y ya está. Voy a enseñar a ver si los dos nos movemos, si no hay ningún problema ni nada. Sí, eso es lo importante, lo comprobamos, y sobre todo si os ha gustado el tutorial, os sirve y tal, comentarlo. Nosotros nos miramos los comentarios. Aquí ya me deja moverme, como veis, le damos a comenzar batalla. Y sobre todo dejar like en el vídeo para que más gente lo vea y pueda jugar. Se puede mover así un poco la mira, pero bueno. Y ya veis que puedo jugar normal. Y nada, por aquí dejamos el tutorial, ¿no? También iremos subiendo vídeos de este juego, que la verdad que es una pasada. A ver cómo irá de dos jugadores, si va lagueado o no va lagueado. De momento parece que perfecta, ¿no? No hagas spoiler. ¡Hala, ya está, vamos! ¡Deja de matar! Hasta la próxima. Qué vicio, por Dios.